En este vídeo vamos a comprender el concepto de utilidad esperada, que nos permitirá comprender el comportamiento de los distintos individuos, quienes en la toma de decisiones económicas podrán mostrar mayor amor o aversión por el riesgo, y aprenderemos los conceptos de equivalente cierto y prima de riesgo, que calcularemos numéricamente en un ejercicio. Cada persona tiene unos gustos diferentes, por lo que las decisiones que tomemos cada cual no serán necesariamente similares ante circunstancias idénticas, y optaremos por aquella alternativa que nos proporcione más bienestar, o lo que llamaremos utilidad esperada. Tampoco es igual la postura ante el riesgo de los individuos. Por ejemplo, hay personas que juegan mucho dinero a la lotería, el bingo y otros juegos de azar, y otras que apenas los utilizan. Quienes juegan a la lotería de Navidad deberían saber que si compraran todos los billetes de lotería, lógicamente ganarían todos los premios, pero aún así estarían perdiendo un porcentaje muy elevado de la inversión realizada en la compra de todos los billetes. 6. Comprar todos los billetes de lotería sería irracional, pues te estás asegurando el perder. Pero no necesariamente ha de serlo el comprar un billete, pues podría ocurrir que con una pequeña inversión ganarás una suma de dinero muy elevada. 7. Utilizando el método de la maximización del valor esperado monetario, lo mejor sería no comprarlo, pues la ganancia esperada comprando un billete de lotería es muy inferior al dinero invertido. Pero puede ser que una persona muestre en ese momento amor por el riesgo y le compense la probabilidad de ganar, aunque sea bastante remota. 8. Imaginemos que me ofrecen participar en un juego en el que puedo ganar 20 euros si al lanzar una moneda sale cara y nada si sale cruz, frente a la alternativa de darme 12 euros sin jugar. Yo probablemente jugaría por la posibilidad de ganar los 20 euros. Obsérvese que una persona neutral ante el riesgo calcularía la ganancia esperada del juego y vería que son 10 euros, por lo que ante esa oferta decidiría no jugar y aceptar los 12 euros. Sin embargo, una persona que necesitara ese dinero para comer, probablemente aceptaría incluso solo 8 euros antes que jugara esa lotería, para asegurarse el poder comer ese día, comportándose por tanto con aversión hacia el riesgo. El mostrarse amante del riesgo no significa, sin embargo, que se haya de aceptar cualquier juego. Así, en el ejemplo anterior, si me hubieran ofrecido 15 euros por no jugar, posiblemente yo, que antes había decidido jugar, hubiera aceptado. Y sin embargo, otra persona que tal vez solo hubiera aceptado para una cantidad de dinero mayor o igual a los 17 euros, cada persona tendrá un límite que vendrá dado por lo que llamaremos su función de utilidad. En el contexto de la teoría de la decisión utilizaremos el término de lotería para definir todas esas situaciones como la que acabo de describir, en las que se puede obtener diferentes pagos con determinadas probabilidades. En el ejemplo que venimos considerando, vimos que un individuo tal vez preferiría que le dieran 8 euros antes que jugar esa lotería, que consistía en ganar 20 con probabilidad 0,5 y 0 con probabilidad 0,5. A esa cantidad de dinero que le proporciona al individuo la misma utilidad que enfrentarse a la lotería, la conocemos con el nombre de equivalente cierto. Si jugara la lotería, tendría una ganancia esperada de 10 euros, pero para él, jugar a esa lotería es equivalente a que le den 6 euros. Por tanto tendría una prima de riesgo de 4 euros, dado que la prima de riesgo es la cantidad de dinero a la que está dispuesto a renunciar un individuo por evitar el riesgo. Y aquí el riesgo viene dado por esa probabilidad de un 50% de ganar 0 que tenemos si optamos por la lotería. La prima de riesgo será el valor esperado monetario de la lotería menos el equivalente cierto, que en este ejemplo sería 10 menos 6 igual a 4. En el caso de un individuo amante del riesgo, por el contrario, la prima de riesgo tendría un valor negativo. Veremos a continuación cómo sería la función de utilidad de un individuo neutral ante el riesgo, amante del riesgo y con aversión al riesgo, y así comprobar cómo sería la prima de riesgo en cada caso, relacionando la utilidad en el eje de ordenadas con el dinero en el eje de adfisas. Para un individuo neutral ante el riesgo, el equivalente cierto es igual al valor esperado monetario de la lotería, por lo que la prima de riesgo sería 0. Un individuo que mostrara aversión al riesgo tendría una prima de riesgo positiva dado que el valor esperado monetario de la lotería es mayor que el equivalente cierto. Esto ocurre cuando la función de utilidad es cóncava respecto del origen. Finalmente, un individuo con amor por el riesgo tendría una función de utilidad convexa respecto del origen, con un valor esperado monetario de la lotería menor que el equivalente cierto, por lo que la prima de riesgo sería negativa. Vamos a resolver un ejercicio numérico sencillo para entenderlo todo mejor. Supongamos que la función de utilidad de un individuo es utilidad de x igual a raíz de y, raíz cuadrada de y, y se enfrenta a una lotería en la que puede ganar 16 o 9. ¿Con qué probabilidad? Con probabilidad 0,5 y 0,5. ¿Qué nos piden? Nos piden a cuál es el equivalente cierto de esa lotería, b si aceptaría cambiar ese individuo esa lotería por 12,30 euros, c si aceptaría ese cambio un individuo neutral ante el riesgo, d cuánto vale la prima de riesgo y e nos preguntan si este individuo es amante neutral o muestra aversión al riesgo. Bien, calculamos en primer lugar la utilidad que aporta cada uno de los dos pagos posibles a ese decisor. Raíz cuadrada de 16 es 4, raíz cuadrada de 9 es 3, de forma que la utilidad esperada de la lotería sería el resultado de realizar la suma ponderada de las utilidades multiplicadas por las probabilidades de que se obtengan. En el primer apartado nos piden cuál es el equivalente cierto de la lotería. Sabemos que es esa cantidad de dinero que proporciona al individuo la misma utilidad que jugar la lotería. Como acabamos de hallar que la utilidad esperada de la lotería sería 3,5, el equivalente cierto sería 3,5 elevado al cuadrado igual a 12,25 euros. Así, la utilidad que le proporcionaría ese dinero, dada la función de utilidad que nos proporcionaba el enunciado, será raíz cuadrada de 12,25 igual a 3,5, que es la utilidad esperada de la lotería. La respuesta al segundo apartado, que nos preguntaba si aceptaría cambiar ese individuo esa lotería por 12,30 euros, es sencilla. Si estaría dispuesto a cambiar la lotería por esa cantidad de dinero, pues hemos calculado en el apartado anterior que la cantidad de dinero que le proporciona la misma utilidad que jugar la lotería es de 12,25 euros, por lo que sí que aceptaría una suma superior como es 12,30. En el apartado C nos preguntan si aceptaría ese cambio un individuo neutral ante el riesgo. Si es neutral ante el riesgo, valorará la lotería por la ganancia esperada, 16 por 0,5 más 9 por 0,5, que es 12,5 euros, por lo que no estaría dispuesto a aceptar sólo 12,30. En el apartado D nos piden que calculemos la prima de riesgo. Ya sabemos que la diferencia entre el valor esperado monetario de la lotería, 12,5, y el equivalente, cierto, 12,25 es la prima de riesgo. Por tanto, la prima de riesgo vale 0,25 euros. Finalmente, en el apartado E nos preguntan por la postura ante el riesgo de este individuo ante la situación descrita. Dado que el valor de la prima de riesgo es positivo, se tratará de un individuo que muestra aversión al riesgo y por tanto su función de utilidad será cóncava respecto del origen, pues está dispuesto a renunciar a una cantidad de dinero por evitar el riesgo. En este vídeo hemos visto que los individuos podemos mostrar distintas actitudes ante el riesgo en la toma de decisiones, desde mostrarse reacios con aversión al riesgo hasta mostrarnos amantes del riesgo. Esto nos llevará a aceptar o rechazar diferentes loterías que se nos puedan presentar frente a otras loterías o frente a una determinada cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero que nos da el mismo nivel de utilidad que una lotería recibe el nombre de equivalente cierto. Y la cantidad de dinero a la que estamos dispuestos a renunciar por evitar el riesgo la llamamos prima del riesgo.